¡Hola chicos! ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a nuestro canal. Estamos de regreso porque sí, grabamos uno detrás de otro, mi amores. Porque no se puede. ¿Dónde está esto? ¿Para esto? ¿Para esto? ¿Para todo? Son un aguantar. Hay que joderse. Estamos de regreso. Yo soy la cochina. Y yo soy la coneja. Y estamos ya en España, hermana. Mira, de Estados Unidos, España, expreso. ¡Con todo mi coño! ¡Con todo mi coño! ¡Ahí te va el mío, tía! ¡Ay, me encanta esa frase! ¡Ay, el teléfono vibrando! Después la gente piensa que me tiró un peo. Bueno, hoy tenemos el episodio 5, coneja. Esto es lo que le queda. Ya es una afeitada. Ya no queda nada, hermano. Nada, hermana, nada. Nada, nada, nada. Pero bueno, vámonos, vámonos, vámonos. Porque, niña, estamos, señores, estamos despingadas, desvergadas, estamos culiadas. O sea, estamos agotados. No, 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 no. Pero con mucho amor. Claro, todo por ustedes. Comenzamos con el mini reto. Tengo mucho que decir. Cuando pasan cositas así, como las que pasó aquí, hay que celebrarlas. Yo adoré la idea en cómo se hicieron los duetos. Eso de que cada una fue a sacar un arete y las que compaginaran en el color eran las que hacían el equipo. Eso quedó bonito. Quedó bonito. Tú sabes, por lo menos se entendió por qué Caín Junta no fue lesión de ella, no fue que las puso mi marido Suprem. Adoré, te lo juro. No sabes cuánto agradecí esta dinámica del aretico. Encima, conozco al Big Crew. Te contaré que esos españoles son gemelos. Y ellos muchos años vivieron aquí en Miami y trabajaban de stripper, de gogó conmigo. Tú no sabes cómo yo me los apreté, cómo los toqué, cómo los rechupeté, cuál de los dos más cochinos. Hacen de todo. Hay uno que más cuerpo que el otro. Qué bellos. Claro, yo los reconozco porque los vi con la doctora Polo. Y yo dije, ya los he visto. Claro, hermana, tienes que ver el capítulo. Yo lo que no sabía es que ellos se habían ido para España. Yo sí más nunca los volví a ver. Pero yo ni imaginarme que ellos se habían regresado. Te lo juro que eso sí me sorprendió. Pero nada, mira, ahí están. Han engordado un poquito, pero siguen bien ricotes y bien muñecotes. Bien guapotes. Tienen que hacer las uvas. Creo que eso también fue una cosa que estuvo nice. No sé si ya en otro momento se ha hecho algo parecido. Creo que sí. No, pero creo que queda muy bien, queda muy bien con España. Pero estaba súper, súper loco, súper interesante. Y se ve que agotador, te voy a decir, ¿eh? Y ganaron Pupi con Carmen. Y mi esposo. Te parece ya son íntimas. Vemos, hermana, vemos. Ya son así, uña y churre. Vemos. Esa Pupi la tengo que desaparecer, hermana. Y volví para allá. ¿Para qué dicen actuación si lo que terminan haciendo es ridículo y pura comedia? ¿No le pueden decir mejor un comedy challenge o whatever? ¿Por qué le dicen actuación? Yo creo que, la verdad, han destruido una obra clásica de la televisión española como físico-química. Pero aquello de verdad que estuvo muy malo. Estoy harta de estar constantemente cayendo en la tortilla, en el chocho con chocho, en el lesbianismo. Un día tú me lo utilizas como recurso y te lo aplaudo. Házmelo dos, tres veces y ya se me hace esto ofensivo. ¿Había guión, hermana? Porque no parecía, ¿eh? Sí, había. O le estaban dando indicaciones. Pero era más de mueca y de ridiculez que cualquier otra cosa. Yo creo que fue una cosa muy grotesca, muy fea. Y no tuvo realmente esa comedia, salvo el personaje de Carmen, que para mí fue muy bueno. Al punto que para mí Carmen tenía que ganar la semana. Mira, hermana, yo la verdad es que coincido contigo en que no me gustó como el trabajo, incluso como final, como producto final, ¿sabes? Siento que no disfruto como ese tipo de, entre comillas, comedia, tipo de onda como sexual. Aparte de que es un recurso que ya han explotado demasiado en estos, ¿qué? Cinco capítulos que van y corren a los besos o hola Carmen, este con el plátano. A mí siento que ese tipo de comedia se me hace como muy ordinario, ¿sabes? Como muy de ordinarias. No, no se me hace como muy, no sé, a mí ni me divierte, ¿sabes? Ni me divierte, ni me da risa. La única que me dio, me, que dije, ok, fue la Pupi, ¿sabes? Y la estuvieron guiando y todo, y creo que lo hizo muy bien. Y en cambio las demás chicas, ok, sí, este, Bugacio, creo que sabemos que no es su fuerte, ya la habíamos notado. Y pues bueno, se notó nuevamente. Sagitaria, pues, como que fluyendo, pero tampoco, ¿no? Killer, a Killer sabemos que es muy buena, que es parte de su fuerte, ¿sabes? Ese tipo de retos, pero yo me quedo con Pupi. Pupi lo hizo muy bien, y así también Killer. Pero las dos, yo las vi en la misma nota, que no le daban matices. ¿Qué fue lo que les comentaron? Una al nivel de calentura y la otra al nivel de locura. Killer estaba loca en una nota. Y estaba caliente en una nota. Por eso yo sí creo que para mí Carmen fue la mejor, porque cambió de voces, gesticuló muy bien. Y para ella no ser actriz, o creérselo, creo que estuvo bastante decente. No creo que Bugacio haya sido el peor. Para una persona que definitivamente sabemos que no actúa, se le vio el intento, se le vio el crecimiento. Pero qué verga hizo Sagitaria, qué verga hizo Dobima. O sea, las dos eran para vomitarse. Esto a mí de verdad me dejó muy, muy, pero muy decepcionada en mayúsculas. Siento que, ok, como decimos, Ugacio no es como que el Oscar, ¿sabes? No se merece el Oscar a las situaciones. Pero, hermana, tú recuerdas a Dobima. Y yo créeme que la amo con todo mi corazón a Dobima, pero realmente la pantalla verde tenía más vida. Tenía más, tenía más de todo. Realmente yo la vi a ella muy me. Y además, recordemos que si Sagitaria le dijeron que estuvo muy bien, ¿dónde queda el trabajo de Ugacio? Porque eso era de dos, ¿me explico? Pero bueno, para mí, te digo, con todo el dolor de mi corazón, creo que Dobima fue la más débil en este reto y la más pupi. ¿Para ti quién es, hermana? Aquí para mí la mejor fue Carmen. Y las peores, Sagitaria y Dobima. D en la actuación. Confirmamos. En la actuación. Pero bueno, el runway. Me voló la cabeza, hermana. Al fin. Al fin, al fin, tuvimos que esperar media temporada para al fin ver algo decente. Bien perrón. Era un orgasmo visual. Qué buena idea, qué buena temática. Qué perras todas. Comenzamos con Dobima. Mi gemela en rubia. Hermana, espectacular. Espectacular esta mujer. Siento que súper limpia por algo, o sea, realmente que es una chica deluxe. Lo sabemos, ¿no? Ya no se lo ha dejado súper claro. Este, no, 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 hermana. Qué manera. La verdad, de pieza, cabeza, cabello, maquillaje. Este, qué outfit. O sea, estaba de más, hermana. Así, increíble. Mira, era un fucking objeto museable. Qué porte. Cañón. Qué, qué, qué peinado tan limpio. Qué cara tan refinada. Toda la propuesta de ella. Qué vanguardista. Yo veo eso en una fucking pasarela. Tributó a un cuadro, pero encima de eso se hizo un cuadro. Esta mujer es muy perra visualmente. Visualmente, sí. Es media, es media mueble en lo que viene siendo su personalidad y lo que tú quieras. Pero, yo te dije también, como un episodio atrás o dos, que ellos, estoy seguro que vieron algo en ella. Porque hubo un momento en el que, mira, como que agarró el rollo y sacó las garras, ¿sabes? Desde que se peleó que ella quería hacer cierto papel y le valió. Y hizo lo que hizo. Entonces, ahorita ya traía el drama con uno de los competidores, con un gracio, ¿sabes? Entonces, no sé si por eso también la ha favorecido o vio algo en ella la producción que dijeron, se sigue quedando ella. Se sigue quedando ella. Siento que despertó. Porque la han utilizado como que de villana. De mala. Claro, ya la tienen de villana, de que es mala. Lo hallo que fue un poco sencillo, porque no creo que tendría el nivel de complejidad de las demás. Ella se pegó cuatro palos con aquella cortina cayendo. Cuando tú vienes a ver, no es una cosa muy compleja, pero sí muy rica visualmente. Muy rica visualmente. Pero no le veo el nivel de complejidad de otras. Pupi, que te voy a decir, ok, sí, la menina de Velázquez, lo conocemos. Hemos visto la obra, el cuadro, ok. Pero, ay, ese cabello no me gustó para nada, hermana. La verdad. Ese cabello estaba terrible. El cabello no me gustó. El maquillaje, ok, está mejor que el capítulo uno. Pero la verdad es que, o sea, me gustó su idea, ¿sabes? Su idea está muy cool. Pero se quedó corta, se quedó corta. Ese vestido necesitaba estar mejor elaborado también. A mí me duele porque yo creo que la gente va a sentir como que yo tengo algo personal contra la señora. Con Pupi. Cosa que no es así. La miro mucho. Dios mío, ¿pero qué es eso? ¿Es mío aquí? No. La roncadera. Ya. Yo la admiro. Es una persona que de verdad le tengo muchísimo respeto. Pero esto para mí fue casi que ofensivo. ¿Por qué ridiculizar a ese punto una obra de arte, un cuadro tan hermoso, tan perfecto? ¿Por qué no pudo hacerlo más limpio? Ya sabemos que sí, que tú eres la cómica, pero ya de ahí a ridiculizar algo, yo no adoré el pelo, sentí que el maquillaje era una burla, el traje no estaba mal, pero al mismo tiempo lo veía un poquito viejo, achurrado, sucio. A mí me molestó la crinolina, lo que trajeron de crinolina no me gustó. A mí no me gustó. Yo creo de que estuvo safe, pero definitivamente ya fue el patico feo de la noche, ya fue el niño que no le quieren dar la teta, sino la espalda. A mí yo no, yo de verdad, yo no veo cómo a esta señora le han dado el win de la semana. Pero bueno, la gente que diga lo que piensen, pero para mí, lo siento, a Pupi no le falta mucho, le falta todo en la estética. Todo le falta, todo. Y la verdad es que este reto, siento que yo que no era para estar en la onda de chiste, de juego, ¿sabes? Esto era para darlo así algo súper rico. Y tampoco es tan vieja para ser así de, porque no cara a nadie diga, no, porque yo ya es mayor. Señor, esa mujer me lleva a mí cuatro años. Hablemos de algo que sí estuvo pulido y que estuvo muy bonito y que, bueno, a mí no pasa nada, me gustó mucho. Y no es por la mérbota, hermana, pero es la de la Killer. Killer Queen salió y dije, wow, sinceramente no lo esperaba de ella. Yo tampoco. No esperaba algo a ese nivel. Y la verdad, mira, total, me quitaría todo ahorita, pero la verdad, me salaría pasador. Mi cráneo anda por Júpiter. Júpiter Lohan, hermano. Allá, está por allá. Pero, hermana, la verdad es que me encantó. Me encantó, me encantó mucho la de la Killer. Todo, todo, hermana. O sea, estaba realmente inspirada en ese cuadro. Estaba realmente, o sea, cada pieza estaba hecha muy real, ¿sabes? Se veía de calidad todo. Maquillaje, adoré el bigote, la adoré, ¿sabes? Había muchas referencias, había muchas referencias a los cuadros, porque yo creo que ella se inspiró en dos, pero más allá de eso, también se veía el pintor. Entonces, se veía el pintor y se veían los cuadros. Y muy bueno. Y yo te voy a decir una cosa. Es el mismo storyline de All Stars. ¿Te acuerdas que tú me dijiste? Yo no entiendo cómo del varón pueden caer después que habían ganado. A esta mujer la ha pasado igual. Acaba de salir de un wing para caer en un varón. Y no lo merecía. Es verdad, su loca sí fue en una sola nota. Tienen toda la razón. Pero no fue la peor. Pero hasta para hacerlo en una sola nota hay que tener calidad y cualidad. Así es. De actoral, ¿entiende? Y su loca estaba muy buena. Sí, en una nota, muy cierto. Pero lo vendió. Y su look fue muy épico. Es que yo no voy a decir nada. Lo único que les voy a decir así ya para callarlos y matarlos a todos. Que solamente con el detalle de aquel gavetero. Mamá, ahí fue donde ella dijo. Apartense, perras, que llegué yo. Ah, sí. Que la hayan tirado a lo más bajo. De verdad que fue una cosa que yo dije. No, no puede ser. No puede ser. Una tontería. ¿Quién verga está escribiendo el guión de este fucking programa? Ucasio Crujiente. Déjame decirte que también. Si ya venía yo así, hermana. Queriendo me levantar del piso. Toda somnífera. Después de lo que me hizo Killer. Hermana, llega Ucasio. Y me pone otra vez contra la pared, hermana. La verdad, qué buen look nos dio Ucasio. Original. Creativo. Se veía súper bien confeccionado. O sea, se veía algo espectacular. Literalmente espectacular. Y muy fiel al cuadro. Yo diría que de todos probablemente era el que más se parecía a la obra original. De Cervantes, claro. O sea, era casi como si lo hubieran calcado en un cuerpo lo que estaba plasmado en el lienzo. Muy bueno este niño. Es muy bueno para todo esto. Eso es lo de él. No hay ni siquiera para dónde irnos, hermana. Estuvo sensacional. Estuvo. Todo el surrealismo. Toda esa cosa así tan colorida. Tan. Ay, no, no, no. Espectacular. Ya, hermana. Que venga. Era un orgasmo visual. Lo que hizo Ucasio. Que venga o voy a que me posea, hermana. Pero ya, acepto, Ucasio. Sagitaria. Sagitaria. Aquí tuve como un pequeño conflictito, hermana. Porque realmente sí la sentí como se lo dijeron. Por dos. Siento que se quedó un poco chiquita. Porque es que, hermana, ve lo que acabamos de mirar. ¿Estás de acuerdo? Ahí va mi peonasmo. Pero, o sea, después de ver lo que nos trajo Killer, lo que nos trae Ucasio, llega ella a la pasarela y yo la siento súper chiquita. ¿Sabes? Entonces, siento que se quedó nada más viendo pasar. Se veía muy bien. Se veía muy guapa. Pero realmente siento que se quedó muy corta, hermana. Le faltó mucho. Le faltó, le faltó bastante. Toda la cara. ¿Sabes? Toda la cabeza de flores. Toda la cabeza. Eso fue lo que yo pensé. De manos así. Algo. O sea, llevarlo. Llevarlo a más. ¿Me explico? Fusionarlo con otra obra. Siento que se quedó chica. No le dio ganas de de verdad ponerle todo el empeño al look. Es lo que yo veo. Yo veo un poco de vagancia, de que se quedó cómoda. Simplemente no tiene las mismas horas de trabajo que el de Killer o el de Ucasio. Estamos de acuerdo. Mira, vamos a ver primero desde lo que es la estética. Estéticamente no era un buen look. Yo lo vi muy básico, muy pobre. Todo el material era pobre. La salla pobre. El bar y su pobre. Las flores eran pobres. Todo estaba pobre. Zapatos pobres. Todo era pobre, pobre, pobre. Vamos ahora a la ejecución. Muy mal ejecutado. Se enredó una y mil veces. Porque no la podía caminar. Vamos ahora al respeto al cuadro. En el cuadro de la mujer no tiene zapato. En el cuadro de la mujer no tiene rostro. Literal, la cabeza son las flores. Y es lo que tú dices. Ella se pudo haber llenado toda la cara de flores. Y nada más hubiera dejado los ojitos así. Que se les semivieran. Encima de eso, la mujer era como una especie de monstruo. Era como una cosa de oscura. Una cosa un poquito de como que de la noche. Porque ella no se ensució un poco. Porque no se puso una prótesis que la alargara las manos. Por salir de morita. Hasta los pies. No. Ella la verdad no. Fue un fallo total. Una cabeza así, hermana. Una cabeza gigante, ¿sabes? Que se dé en el pecho. Se agache. Y mame mucho. Mucha verga. Dando gracias porque la dejaron salvada. Porque ella no lo merecía para nada. Esta mujer la dejaron a huevo. Carmen, sinceramente, a mí no me fascinó tanto como a los jueces. Siento que no me dio nada de sorpresa. No me mostró nada que no hayamos visto. Creo que nuevamente la veo corta. Creo que empezó súper duro. Pero le ha bajado. O sea, tiene como dos capítulos atrás que ya como que le ha bajado al nivel. Como que ya viene así, mira, aterrizando. Pero la tienen en un muy buen concepto en el programa. Y obviamente ella va a estar en la final. Y créeme que me gusta mucho Carmen. Pero sinceramente este look no descubrió el negro, hermana. Ni con la pinturita. He visto otras chicas drags aquí en mi rancho que hacen cosas mucho más espectaculares con pintura. Y aquí, hermana. ¿Sabes? En un club que hasta ni siquiera cobran cover. Entonces, siento que se quedó... No, no, no. O sea, no. Y la compararon con McQueen. No, tenía nada que ver con los robots de McQueen. De la pasarela, nada que ver. Pero bueno, siento que no era para haber recibido tantas flores. La ejecución estaba. Ella lo supo vender. Gracias a Dios el truquito de la temperita de la acuarela le funcionó. Al menos eso se le dio. Había similitud al cuadro, a la obra original. Sí, era muy parecido. Pero por darle ese toque más así fantasioso, yo hubiera utilizado otro pelo. El pelo es lo que me chocó. Yo me hubiera hecho una pieza de esa de Gomi bien grande. O un buen perro de un stack de 4, 5, 6 pelucas negras bien locas bien para arriba para darle más ese toque como al del cuadro. Yo creo que ella quizás lo humanizó más, pero sí por lo menos cumplía. O sea, ¿qué te puedo decir si era idéntico al fucking cuadro? Se quedaron como en el camino. O sea, pudieron haber hecho muchísimo más. Pero bueno, es lo que nos presentaron. Y pues bueno, llegamos al momento. Que te voy a decir, la de Carmen creo que tampoco tiene rostro. Sí tiene cara. Sí tiene como que cara. Pero lo que no tiene es ojo, boca, nada. So, qué sé yo. La perra se hubiera podido hacer una cosa de latest, algo, ¿verdad? Y dejarse un mini hueco. O no haber visto nada. Como Acuaria en la temporada 10 que se pegó aquella verga en los ojos e hizo un perro runway sin ver. Ajá. No sé, yo veo falta de creatividad y de iniciativa. Para mí este episodio lo ganaba Carmen. Siento yo que en general, teniendo en cuenta todo. Ganó el mini reto. Hizo muy bien para mí en el reto. Yo creo que su marifer fue muy bueno. Y en el runway cumplió muy bien. Quizás faltándole un poquitico de creatividad, pero lo cumplió y lo hizo muy bien y muy limpio. Muy bien. O sea, no lo discuto, no lo peleo. Igual siento que a Pupi... Siento que se la debían tal vez. Y que por eso ya le dijeron, voy a quedarle uno a la Pupi. Creo que ya ha habido como que otros episodios en los que le ha ido muy bien a ella y que, ¿sabes? Como que más justificable su win. Sin embargo, se la habían negado por a una XY, no sé. Pero, pues honestamente, siento que no era como para el win, ¿sabes? ¿Y quién ganaba para ti? Estoy de acuerdo contigo. Creo que tomando en cuenta como que un récord, siento que fue aún mejor el trabajo de Carmen. Pero tampoco me desagrada que se le hayan dado a la Pupi. No estoy para nada de acuerdo con el Bottom, hermano. Y sobre todo sacar a Killer de ahí. Killer no tenía que haber salido en el Bottom, hermano. No. Estamos de acuerdo. O sea, ahí me hubieras aventado fácilmente a Sagitaria. Sagitaria tenía que irse, sí. Sagitaria totalmente tenía que irse. Y creo que hasta Dopima, más que hasta Kelugacio. Y en el resto no lo hizo bien. Y en el runway sí se veía épica, divina. Pero no tenía el nivel de trabajo y de complejidad que tenía sus compañeras. Ay, y es que es ahí el punto en el que decimos qué coño es lo que están debatiendo. Yo lo siento, pero a mí no me pueden decir de que a Ugacio no se le podía reconocer su intento y su empeño en hacerlo mejor en la actuación. Que sí lo hizo mejor. Él se salió de su zona de confort, intentó a como pudo y yo no puedo ver que le haya quedado tan mal como nos lo quieren hacer mirar ellos. Ni Killer ni Ugacio para mí eran el Bottom. Yo hubiera puesto a Dopima contra Sagitaria. Además que nos hubiera dado un momento épico en televisión por ser las dos rumen, las dos amigas y las dos que más estilo parecido tienen de cierta manera. Próximamente. Próximamente lo vamos a ver, hermana. Tú dalo. Eso era esas dos perras ahí. Vamos, como Bulldog, como Pitbulls, uno con otro. Hasta ver cuál se desangra primero. Además, te voy a decir una cosa. Todas muy, ya sabes, este HJP, votaron por Ugacio a la mayoría. Todas. Bueno, todas, menos él. Todas, menos él. Todas votaron por él. Siento que obviamente eso influyó mucho ya en el resultado final, ¿sabes? O sea, sí o sí, influyó. Yo estoy totalmente desacuerdo, te digo, con lo que hicieron con Killer. Al momento de que las mencionan, yo sabía que no se iba a ir Killer. Porque sabemos que Killer ya ha hecho show. Se ve que Killer tiene experiencia en show. Y Ugacio, pues, no tiene como esa fortaleza escénica, ¿sabes? Sí. En cuanto a performance. Pero sí, Killer, sí se le fue muy aventajada a Ugacio. En desempeño, en ejecución, en interpretación. Ella sí dejó a Ugacio pegada allá atrás en el paredón. Bueno, despedimos a uno de los que era mi super gallo en esta competencia. Porque lo superadoro. Pero bueno, tendremos que ir a consolarlo, hermana. Y verlo muy pronto. Porque, pues bueno, ese chiquito, la verdad que ha crecido un montón, ¿eh? Ha crecido un montón. Ya lo he visto yo en redes. Ha crecido muchísimo. Tiene un trabajo espectacular. Un besote para Ugacio. Un besote también muy grande para su hermanito. Caray. Que me estaba comunicando con él por el Twitter. Era un chico espectacular, muy hermoso. ¿A poco? Sí. Y de verdad que saludo para los dos. Y nada. En fin. Yo creo que va a ser muy difícil equiparar ya, ¿no? Al menos en lo que es Pasarela, en lo que él ha hecho. Y no importa ya lo que pase en el futuro. Siempre va a quedar como, ah, mira, la copia de Ugacio. Es como que él va a ser el referente a partir de ahora para todo el que salga con una estética similar. Yo pienso y siento de todo corazón que a nivel ni la producción, ni nadie estaba listos para recibir a Ugacio en la competencia. ¿Me explico? Él está, mira, chapot, súper arriba. Y simplemente no estaban listos para él. Alaska, hermana. ¿Qué te digo? La amo. Qué buena fue para deliberar, para las devoluciones. Se veía una mujer que ha leído, que ha estudiado. Una mujer culta. La verdad es que yo estoy de acuerdo contigo. Dio una retroalimentación muy buena. Sin tener que ser grosera, mala. O sea, no fue una, fue, no, no, no. Increíble. Pero bueno, ya nos vamos a la verga. Hermana, ya la semana que viene quedan ya cinco perras, ¿no? Son cinco. Y bueno, ya nos vamos. Gracias, mi hermana, por haberme acompañado. Te quiero mucho. Cada día se acerca más la gran fecha. Recuerden, nueve y diez, la gran Genesis Falls en Ciudad México con el Cici Das Show. Y nada, entonces nos vemos bien pronto, hermana. Así es. ¿Alguna otra noticia que nos tengan? Claro que sí, hermana. Este próximo 22 de julio nos vemos en el Charles Chaplin porque ya es la final. Estamos por encontrar a la nueva Rosa Drag. Voy a estar junto con mis hermanas Draga Diamante, junto a Madison, junto a Dani Mindiola, junto a muchísimos más, hermanas. Así es de que esto va a estar. Ya apaga la vela y huye. Compran sus boletos y ya nos acaban. Apaga la vela y corre. Qué brota eso, apaga la vela y huye. Pero bueno. En fin, hermana. También, hermana, recordémosle que se quieren a este... Pero también, hermana, recordemos a todos los amigos que se quieren anunciar aquí mismo, hermana. Quiere pasar aquí su banner. Quieren que le hagamos sus menciones. Hermana, a tu correo que es... Anika Leclerc arroba gmail punto com. Y que nos las metan, que no somos señoritas. Nos vemos la semana que viene. Mi corazón se va hasta Guadalajara. Síganos en nuestras redes. Genesis punto FOS. Anika Leclerc, hermana. Entonces, te veo pronto. Muy pronto. Muy pronto. Nos vemos. Bye. Bye. Gracias.